Voy volando alto Llegando lento y sin apuro Solo me detengo Si no entiendo lo que pasó Quiero tenerte acá para contarte Cómo me fue por allá Quiero que me cuentes cómo andan por ahí Y supe que te mudaste para el campo Y que hay montañas, ríos Árboles, pájaros y sonidos que te dan paz Amén 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 Gracias por ver el video. Voy volando alto, llegando lento y sin apuro. Solo me detengo si no entiendo lo que pasó. Quiero tenerte acá para contarte cómo me fue por allá. Quiero que me encuentres cómo andan por ahí. Y supe que te mudaste para el campo y que hay montañas, ríos, árboles, pájaros y sonidos que te dan paz. Gracias. 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 Gracias.